Y ella dice... No, pero a veces no se ríe, pero tiene un secreto guardado que te da miedo así como... No. ¿Será verdad o no? Pero no, mentira o no. De verdad me complica porque no sé de qué está hablando. ¿Pero qué mentira es? Por eso me complica. Ah, ¿por qué nos mienten? No, no nos mienten. ¿Por qué nos mienten? No, no, no. Titi es un corazón triste y apuñalado por mentiras. Ay, Dios mío. Pobre, ¿puedo contar una anécdota en breve? Ya, ya. Hace años atrás, a mí me pasó eso. O sea, me llamó una periodista y me dice... Claudia, te llamo porque anda circulando una foto tuya en una poco menos que carrete así como múltiple con hombres y mujeres. ¡No! Donde sales así como carreteadísima dándote besos con otras personas. ¡Vámonos! Espérate, yo dije... ¿Qué hice? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Pero me dio nervio porque en esa época no había inteligencia artificial. Estoy hablando harto años atrás. Entonces, como que me diga que era yo. Pero, ¿qué estabas haciendo? Me urgí y me dice, ¿estabas con petacha? Llamó a petacha. Ahí está. ¡Oh, no! Llamó a petacha y le digo... ¿Petacha de qué estás hablando? ¿Te acordás de alguna foto? No, me dice. Dí la verdad, Rosa. A ver. Después, cuando me muestran la foto y sale publicada... Ya. Yo me acordé, claro. En pollo en conserva es un material que teníamos nosotros en la red hace años atrás. Hicimos un juego entre los panelistas donde todos teníamos que mostrar cómo era nuestro día a través de fotografías. Ya. Y por lesiar, en la noche, que me junté con petacha, cachay, con Vargas, mi amigo, dijimos, digamos como que nuestros carretes son cebaos. Y nos sacamos esa foto y yo la mostré en pollo en conserva. Pero el que está acá, la mano derecha. Es Vargas, Vargas. Ah, ¿no es el pollo? No, no es el pollo. No es el pollo. Esa foto, esa foto la mostré yo al aire, nos reímos. Claro. Pero quedó guardada en un computador de la red. Y algún malintencionado, muchos años después, ahí está el pollo con la Fran García Huidoro y la Hansen. Ahí yo la estoy mostrando. Claro. Pero la foto quedó guardada en un computador. Y años después, alguien dijo, estaba viendo el computador, ve la foto y dice, la tengo. No. La tengo aquí. Voy a antecao. Y la mandó a la prensa. Voy a antecao. La mandó a la prensa y a mí me llaman los periodistas para preguntarme de qué se trata esto. Ya bueno, pero tú ya lo habías mostrado en cámara, entonces no había nada oculto en el fondo. No, cuando. Y la foto me relajé. Sí. Pero no sabía de qué estaba. Pero tú puedes contar una historia, uno puede inventar una historia respecto a estas fotos. Sí, claro. A mí se me ocurren 20.000 historias. Pero eso es la media fiesta. Sí. Veo vasos vacíos. Y swingers. Y swingers. Veo vasos vacíos, veo alcohol, veo copas. Copas, sí. Ahí está. Hubo copas. Veo copas. Ahí está la Claudia llena de copas atrás y ahí está el derroche. Cierto. Eres una bebedora. Me acuerdo que una vez dijeron que andaba un... Que había un dentista que te había drogado y te había acosado. Y te había abusado. Había abusado de ti también. Sí, no, ve. Es que son cagüines. No hay que creer todo lo que dicen. No es verdad. Pío, perdón, estoy un poco... ¿Qué te pasa? De resfrío, no de nosotros. Pecho tomado. Estoy con el pecho tomado. Vamos con el siguiente skater. A ver. Dice, Mary Lisa, qué desagradable ver a la Claudia tan descuidada con su vestimenta se levanta y graban el programa y un respeto por el televidente. ¿Se bañará? Me pregunto yo. Sí, ahí ya pasamos el límite. Hay un límite, Mary. Sí, hay un límite. Hay un límite que rompe el deseo. Mire, aquí tú ves... Hay un límite que rompe el deseo. Decir que no te bañas y ya... Ahora podríamos empezar a meternos a las redes de la gente que nos escribe para ver... Sí, veamos si es... Me compré este pantalón, es nuevo. No sé si me queda bien o no, pero a mí me gusta porque es cómodo, de lino. ¿Cachai? Muy bonito. Y lo rico de este pantalón, ¿sabes por qué me lo compré? Me lo compré, chiquillas, porque si yo... Yo ando todo el día con hawaianas. Yo solo me pongo estos zapatos para venir para acá. Entonces, este pantalón me sirve cuando ando con hawaianas y no me caigo. Ah, porque ando con las hawaianas. Pero, Claudia, ¿dónde está el respeto que ella pide por el público? ¿Está andando con las ramas? No, yo creo que, mira, basta con que te bañes nomás. Yo con eso... Mira, y respecto al baño, efectivamente... Ah, no me baño. No, o sea, y lo que yo creo, Mary, ¿qué pasa? Creo yo, pues. Que como estoy con un tema con el pelo, es tema en mi vida ahora, no saber cómo peinarme. Me lo peino, ya, y me queda de una manera, y me queda como con frizz, como raro el peinado. Y, de hecho, le pido a la Fran un aceite que tiene la Fran de Monoy, que es para la cara, y me echo así como en las puntitas. No, ese aceite se lo pedí a la Punto Rojo. Entonces, puede ser que me vea distinto. Mira, yo te voy a decir algo. Yo siempre he sido atacada de que no me baño porque soy crepa. Yo culpaba el pelo también. Y parece que sí. La gente a mí me pone, ay, parece que no estoy bañado con este pelo. ¿Qué pasa eso? Oye, pero tengo una idea. Álvaro dio en el clavo. ¿Por qué nosotros desde mañana no hacemos al revés? Nos metemos a la red de las personas. Veamos las personas que no escriben. Veamos las personas que no escriben. Veamos las personas que no escriben. A ver, eh... En su Instagram. Eso. Sí, por favor.